Vengo a llevarte Prieta por ahí Para que vayas conmigo A dar la vuelta para gozar Y platicar bien contigo Y si el amigo que tienes ahí No quiere que lo abandones Yo le pido de favor a él Y verás que no se opone Ay Prieta Ingrata Vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mi a la fuerza nos vamos Música Por esa Prieta que estoy mirando Por ella yo he de matarme Por eso vengo a llevarte Prieta Y si alguien quiere oponerse Música Yo se los pruebo que esa Prieta A mi nunca me aborrece Música Ay Prieta Ingrata Vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mi a la fuerza nos vamos Música 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 Gracias por ver el video